La aventura comienza 140 kilómetros al sur de Santiago. Pasando la ciudad de San Fernando se encuentra la carretera del Vino, ruta que atraviesa por completo el Valle de Colchagua y que nos llevará a nuestro primer destino. Después de un poco más de 30 minutos, llegamos al pueblo de Santa Cruz y la primera parada es el Hotel Hoja de Parra. La idea nace de la motivación de entregar una experiencia campestre, pero sin olvidar las comodidades del siglo XXI. Atendido por su dueña, la estadía en el hotel incluye desayuno buffet, áreas verdes llenas de animales y además cada una de las nuevas habitaciones disponibles tiene decoración y ambientaciones diferentes. El valor agregado que tiene nuestro hotel es que te vas a sentir como en casa. Bien atendido, pero en casa te vas a sentir grato, vas a estar en un lugar rural, un lugar lindo, puedes disfrutar la piscina, bueno no solo la piscina, también nuestras gallinas, las áreas verdes, con un rico desayuno, un desayuno de catadores para después poder ir a las viñas. Huevos azules de gallina de campo, pan amasado horneado todas las mañanas y fruta orgánica cosechada en los huertos del hotel. En la casona se encargan de producir todos los elementos que dan origen a este desayuno de catadores. Ya con el estómago lleno, nuestro viaje continúa y es hora de adentrarnos en el mundo del vino. A cinco minutos del hotel y en pleno damero central de Santa Cruz, se encuentra Vino Nauta, una pequeña boutique en donde podrá convertirse en sommelier, aprendiendo de los vinos, degustando distintas cepas y por supuesto, comprar botellas a un precio exequible a todo bolsillo. Los turistas estaban buscando un lugar donde comprar vinos que no se encontraran fácilmente. Le hago una guía, no es que el cliente venga a comprar, sino que viene y recibe una orientación respecto a sus gustos y a sus necesidades. Y necesidades respecto, por ejemplo, si tiene alguna cena o quiere salir a comer, yo le recomiendo tal o cual vino. Los vinos que podrá encontrar en esta tienda son producidos a pequeña escala de la mano de vinícolas familiares, quienes solamente embotellan números limitados de las distintas variedades del verbaje. Los primeros registros que se encuentran de la producción vitivinícola del Valle de Colchagua se remontan al año 1542, tiempos de la conquista española de América. Siguiendo nuestra propia ruta del vino, llegamos a la viña Laura Harvey, vinícola que nace como un proyecto de jubilación de sus fundadores en los años 70 y que en las últimas décadas han optado por producir vinos de buena calidad pero a pequeña escala, priorizando la tradición familiar. El Valle de Colchagua es un valle de mucha tradición, de vida rural. Tenemos un clima privilegiado. Y nosotros específicamente yo creo que brindamos un tour que tiene una escala humana que permite que la gente entienda los procesos artesanales de una manera muy fácil. Entre las opciones está el recorrido de las 80 hectáreas de viñedos en este carruaje para apreciar la variedad de cepas, entrar a las barricas y disfrutar del olor a roble entendiendo los procesos mediante los cuales se obtienen estos vinos o también aprender el arte de la enología participando en una cata a ciegas. Nos encontramos en plena plaza de Santa Cruz, el corazón del Valle de Colchagua, lugar que por años ha sido cuna de los mejores vinos del mundo. Y este año acá se va a llevar a cabo el Congreso Mundial de Enoturismo 2019. Y ya siendo las 1 de la tarde, ahora nuestro recorrido continúa y nos toca almorzar. A 10 minutos de la viña está un restaurante que se encarga de preparar platos típicos de la cocina española, pero sin olvidar el encanto de la chilena. La posada del Asturiano nace como una idea de honrar al bisabuero de la familia de Consuelo, inmigrante español que llegó a la zona de Santa Cruz en el año 1905. Es una historia que no cualquiera la puede contar. Nos preocupamos que la atención a nuestra gente, a nuestro cliente, y que en realidad no es nuestro cliente, es nuestro invitado a comer, pasa una velada inolvidable, que sea bien atendido, que sea bien acogido, que ante cualquier problema le podamos dar solución. Por un valor que ronda los 13.000 pesos por persona, podrá disfrutar de un menú completo que, por ejemplo, puede estar compuesto por esta clásica tortilla española, una cola de buey con patatas bravas, y finalizar con esta rica pavlova. Pasan las horas y decidimos movernos unos kilómetros dentro de Colchagua, hacia el Valle de Apalta. Destino final en el que realizaremos un recorrido por los cerros y la viña Apaltagua en bicicleta. Con una autonomía de hasta 35 kilómetros, este tour se realiza por completo en estas bicicletas eléctricas. Yo te hago el tour. Vas conmigo, con guía. Trato de enseñar un poco más del vino. No solamente esta es la viña tal, estos hacen minos, cuánta producción. Es aprender un poquito más del vino también, en inglés y en español. Después de varios minutos pedaleando en la compañía de kilómetros de parras casi listas para comenzar a ser cosechadas, la recompensa es esta panorámica. Este recorrido es una buena alternativa para prepararse y conocer una zona rica en historia, riquezas y paisajes a tan solo unas horas de Santiago. El sol se comienza a despedir y así finaliza esta aventura por la ruta del vino. Un panorama dinámico en el que podrá descansar y aprender de los vinos. Disfrutar de una rica comida, entretención, paisajes y por supuesto, dejarse encantar por la magia del Valle de Colchagua.